Amigas de la Lectura 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 Laura por su parte señalaba exactamente lo mismo respecto al padre y agregaba me trata como un trapo la madre casi ausente periférica, aislada, decía estar cansada de oírlo discutir todo el día y ya no tenían ánimo ni siquiera para opinar. Cuando dos personas se relacionan como Laura y su padre lo hacían, no hay duda de que ambos están muy dolidos y que entre sus agresiones se oculta la necesidad de amor y atención mutua. Sin embargo, sin embargo, ninguno era consciente de eso, sentirse tan heridos y enfadados les impedía ser capaces de descubrir cuándo se rompió algo en su relación. Era obvio que, por alguna razón, el padre estaba profundamente resentido con su hija y él había iniciado el cambio en la dirección de su relación, ante lo cual ella solamente había reaccionado. La hija y la hija y la hija de 13 años ya está en pique con un papá, llegan hasta el psicólogo. O sea, ¿qué pasa con mi hija? Porque se porta así. Cuando la hija le preguntan, la hija también se siente mal. Si fuera al psicólogo, posiblemente les ayude y les dé la fórmula para llevar a su mejor y los desenmascarar. ¿De qué están ustedes disgustados el uno con el otro? Esa sería la palabra, ¿verdad? Desenmascarar. Desenmascarar el problema. Traer al inconsciente, el inconsciente, lo que se esconde atrás de ambos, el dolor, la lastimadura, las heridas que tienen, las carencias que tienen. ¿Seguimos leyendo usted? Es el principio de la página 27. Síguenos, síguenos con la lectura. Vamos. Setea a padre e hija en la siguiente sesión y empecé a explorar estos resentimientos del padre hacia ella. Que dicho sea, de paso, mantener bien reprimidos y negados. Los padres hacemos esto. Negados los sentimientos hacia nuestros hijos porque nos parece impermanable tenerlos. Le expliqué a Alfonso que es normal que a veces los padres estamos resentidos con un hijo y que esto no significa que no le amemos o que seamos malos padres. Le comenté que es indispensable reconocer esos sentimientos para poder curarlos y dar paso al amor. Solo entonces, él empezó a abrirse poco a poco hasta que, en un momento dado, con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, le dijo a su hijo. Laura, estoy muy resentido contigo, no te imaginas cómo me ha dolido tu indiferencia con el piano. Tú no sabes todo lo que tuve que hacer para poder comprarlo. Vendí mi reloj preferido, pedí prestado, busqué al mejor maestro de la ciudad. Y mira para qué, tú cancelas las clases, jamás practicas y el piano se pasa semanas sin que ni siquiera lo abras. Laura estaba conmovida, yo también era conmovedor ver a ese hombre enorme llorando y hablando como un niñito dolido. Laura empezó a justificarse y a dar larga lista de excusas por las que no usaba el piano y cancelaba sus clases. Hasta que lo detuve y le pedí. Laura, di la verdadera razón por la que lo haces. Di a tu padre que siente el respeto al piano y sus intereses en que aprendas a tocarlo. Ella por su parte salió también en sollozos y le dijo, Yo nunca te pedí un piano, tú dijiste que lo ibas a comprar porque era un hermoso instrumento y te encantaría que yo tocara. A mí no me gusta y te lo dije entonces, simplemente no me interesa. Cuando paso junto a él se me hace un buen en el estómago y no quiero ni verlo porque me siento tan presionada por ti. Tan culpable porque sé el enorme esfuerzo que hiciste para comprarlo, pero yo nunca te lo pedí. No puedo tocarlo, no quiero tocarlo. Todavía en esos momentos, Alfonso seguía percibiendo a su hija como malagradecida, desconsiderada y tonta porque no apreciaba algo tan maravilloso como era tocar el piano. Fue necesario trabajar en un proceso individual con él para que comprendiera lo que le estaba pasando en un nivel muy profundo e inconsciente con el asunto del piano. Alfonso fue un niño pobre. Por muchos años deseó tener un piano y aprender a tocarlo, pero esto nunca sucedió. Ahora, como adulto, al comprar un piano para Laura y contratarle al mejor maestro, inconscientemente trataba de llenar ese espacio que quedó vacío en su vida. O mejor dicho, quiso que Laura lo llenara por él. Hasta aquí vamos entendiendo entonces que era lo que estaba oculto en el inconsciente del papá. Era entonces un deseo que tuvo él desde muy pequeño, con gusto, que no fue satisfecho, que era aprender a tocar piano. Y entonces, de una forma buena, porque yo siempre he dicho que los papás nunca hacían las cosas con la intención de lastimar a los muchachos, pero de una forma buena, él dijo, bueno, que mi hija tenga lo que yo no tuve. Que era un piano y la oportunidad de aprender a tocarlo. Para él era algo grande y bueno. Pero ahora... ...algo que él no tuvo. ¿No? ¿No? ¿Cómo? Era como importarle a la hija lo que él no pudo hacer en su vida. Así es. Pero si te fijas, hay un problemón, se pelean, papá, mamá, papá y el hijo, la hija, se llevan muy mal. Y al tanto que pues tuvieron que ir al psicólogo, ¿no? Pero en el fondo es algo bueno. Sí, pero si a la hija no le gusta el piano. Pues sí, por eso es por lo que tenemos que hablar. No hacer el berrinche a la hija y empezar a tratar mal al padre, y el otro hacer el berrinche y empezar a contestarle cosas a la otra. Por eso vienen los problemas, ¿no? Es que hay que detenerse y decir, yo lo hice por eso. Ah, pues yo lo hago por esto. Ah, ok. Y solucionar. Y ser honestos. Y ser honestos. Y ser honestos. Porque aquí en la lectura nos evidencia cómo el papá está evadiendo una realidad en su sentido. Y la niña también le está sacando vueltas y vueltas y vueltas hasta que la terapeuta la encamina a decir la verdadera razón por la que ya no quiere tocar el piano. Sí, porque pues ella siento yo que se siente presionada por una, ¿cómo se llama? Una necesidad del papá que no necesariamente es la necesidad de él. Allí es donde encaja que los hijos los trajimos de los niños a la mesa. Exacto. No van a hacer lo que nosotros queremos. No van a concluir nuestras cosas inconclusas en la vida. A lo mejor nosotros somos bien activos y a nuestro hijo le gusta ver las estrellas. ¿Y qué vamos a decirle a ese hijo? Mira, es muy fácil. Hay que quitar las estrellas del cielo para que no las vean. Digo, no, a mí me ha tocado con los chiquitos que son bien, bien pasivos. Y el papá es un deportista de marca. Y yo he visto a esos papás frustrados con ese niño que le dicen todo, todo el día que la doña se vio una. Y al niño no le gusta el deportista. Claro. Entonces, ¿qué te queda? Como bien dijiste, Silvia, aunque nos duela, tenemos que dejarlos. Pero, ¿cómo vamos a dejarlos? Mientras más conscientes vemos que son prestados. Con frecuencia, los padres creemos que somos demasiado viejos para intentar algo. O que no es correcto gastar tanto dinero en nosotros mismos. Entonces, sin ser conscientes de que esa es la razón, mostramos un fuerte interés para que nuestros hijos hagan o aprendan ciertas cosas. Así, simbólicamente, llenamos a través de ellos ese espacio vacío. Las respuestas de Alfonso cuando le cuestioné por qué no se daba la oportunidad de estudiar piano ahora que ya era un adulto, ahora que ya no necesitaba que nadie se la proporcionara, esta es, por cierto, una de las hermosas ventajas de ser adulto. Solo pudo decidirse a pagar esas clases para él cuando reencuadramos el asunto imaginando que lo hacía para su niño interior, para el niño que un día fue y que todavía tenía tantas ganas. Comunicarse a Alfonso y Laura respecto a esto, al comprender lo que uno y el otro estaban sintiendo, la relación entre ellos mejoró notablemente y aprendieron la importancia de hablar de lo que se siente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!